Ok, vamos a ver qué cositas hay en la mochilita. ¡Tarán! Bien. Aquí está la pupera. Total Control, que estimula el metabolismo. Son tres tabletitas. Y aquí está toda la descripción de para qué sirve. Luego, ¡uh! ¡Miren esto! Está el tecito concentrado de Raspberry, que es lo que yo he pedido. Un gramo de carbohidratos, cero sodios, cero proteínas, cero fats, y cinco calorías. Es un concentrado de... ¡Ah! Con cafeína que jumpstart... Dice mezclen un poquitito más de media cucharilla del concentrado del té, con seis a doce onzas de agua fría o caliente. Y sírvase dos veces al día. Entonces, ahí está el tecito, que es para que, en lugar de tomarte una taza de café, te tomas un tecito. Está la fórmula más PDM on the go. Es para que te lleves en tu mochila, en tu cartera, para que tomes en tu trabajo o donde tú quieras. Y es un paquetito, que es una porción. Aquí está toda la descripción de calorías, de vitaminas y de minerales que tiene. Y dice mezcle un paquete con ocho onzas de agua, o sea, un vasito de agua. O con leche. Y es itzería, le puedes poner fruta fresca, le puedes poner hielito. Esto, para mí, con hielito y pedacitos de frutilla o plátano, que no me gusta mucho, o manzana. Sale delicioso, pero así como un milkshake. Fríecito, bien frío. Es mucho más rico cuando es recontra frío. Y luego tenemos estos paquetitos, que son los paquetes de muestra para tres días. Y, ¿qué tiene el paquete de muestra para tres días? Tiene las fórmulas PIDM, on the go. Tiene el RLT, igual es una porción del RLT. Y tiene, además, esta información. Felicitaciones por tomar tus primeros pasos de una vida mucho más sana. Entonces, aquí te explican qué es lo que puedes hacer para vivir más sanamente, ¿no? Puedes comer, dice. Una fórmula más tu hamburguesa, papas frites y sodas. Esto son 520 calorías. Dos tacos son 380 calorías. Y aquí están la cantidad de proteínas. En una hamburguesa, 19 de grasa, 15 de proteína, 30 de colesterol. Son 520 calorías. Luego, dos tacos, 22 de grasa, 16 de proteína, 55 de colesterol, 380 de calorías. Y este paquete de la fórmula tiene 2 de grasa, 17 de proteína, 0 de colesterol y 150 calorías. Lo que quiere decir que este te podría reemplazar tranquilamente un desayuno o un almuerzo. Y esa es la manera en la que podrías bajar de peso, ¿no? Después, acompañar con el tecito. El tecito te hace lo mismo que te hace un café. Y aquí está cómo puedes hacer. El primer día, tomarte el desayuno. En el almuerzo, la fórmula, la cena, una comidita que te sugieren. Y como snacks, frutita. Día 2, puedes comer esto. Día 3, 2, 2, 2, 1. Bueno, es lo mismo los 3 días. Y obviamente tienes que bajar de peso. Ya. Ahora puedes consultar con la persona que te, con tu supervisor, con la persona que te ha recomendado el producto. Que obviamente ha tenido que probar el producto antes de recomendárselo. Y ya, aquí está el té. Aquí hay un té de raspberry. Y aquí está otro té de raspberry. Así que aquí tienes para 3 días. Yo tengo 3 de estos paquetes. Quiere decir que tengo para 9 días. Más estos que están sueltos. Quiere decir que tengo, si son 3. Esto es para 3 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto. Y más tengo. Aparte, 3, 6, 9, 12, 15. Con lo que quiero decir que tengo suficiente como para cuidarme durante un mes. ¡Wow! Y eso es todo. ¿Qué te parece? Vamos a empezar hoy día. Y a ver cómo nos va.